Te voy a demostrar por qué a partir de hoy verás a Kotex con otros ojos. A ver, ponemos Kotex delgada y otras toallas de la competencia. Kotex absorbe mucho más rápido. ¿Ya no hay líquido azul? Porque ahora todas las toallas Kotex tienen dry gel, que gelatiniza la humedad. ¡Y te mantiene más seca! ¡Exacto! Gracias al dry gel, con Kotex estás más cómoda que con ninguna. ¡Qué buena onda! ¿Lo ves? Ahora más que nunca, solo con Kotex estás a gusto. ¡Gracias!